¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito y el día de hoy le echaremos un vistazo a este paquete de figuras de lujo de Disney Pixar Red. Bueno amigos, pues al igual que como lo hicimos con Luca, es momento de ver este paquete de figuras de lujo, que generalmente sale a la venta en la Disney Store para cada nueva película de Disney. Y eso incluye Pixar, Star Wars, Marvel y bueno, hoy toca Pixar. Específicamente de su película Turning Red o simplemente Red en español. Yo conseguí este paquete en Mercado Libre y tiene un precio aproximado de mil pesos mexicanos. El contenido es de nueve personajes de la película, aunque bueno, cuatro son el mismo. Puras variantes compadre, puras variantes. Tenemos por aquí el logotipo bien fino de Disney, de Disney Pixar Turning Red, por aquí un juguito de chale. Y dice que es un juego de figuras de lujo y por ahí unos corazoncitos. Además tiene película de asfixia y se recomienda para mayores de tres años. De este lado tenemos a May con May Panda, otra vez el logotipo. Y del otro lado, pues no tenemos nada más que el fondo de la ciudad. En la parte de atrás tenemos por información bien aburrida que seguramente nadie va a leer, pero tenemos aquí algunos dibujitos que hizo May, por ejemplo este unicornio, tenemos este panda enojado. Y aquí tenemos una referencia bien, bien chida. O bueno, más que chida debería decir, sexy. Y es que aquí en la esquina, amigos, tenemos al Devon Sireno. ¡Lámete de corazón! ¡Al extraño crush de May Lin Lee! ¡Cielos, qué buena referencia! Pero bueno, amigos, pues creo que eso fue todo con el empaque. Así que no perdamos ya más tiempo, amigos, y vamos a abrirlo. Así es como se ven ya fuera del empaque principal, pero bueno, todavía tenemos bastantes ligas que cortar. Así que bueno, comencemos aquí con esta niña, con la Abby. Vamos a ver, cortamos esta liga de aquí. Y con mucho cuidado sale aquí nuestra figurita. Bueno, creo que lo voy a tener que hacer con más cuidado, porque estas figuras, como son de lujo, también son bien frágiles. Entonces no queremos romper las bases y ninguna pieza hoy. Bueno, eso no fue muy frágil, pero aquí tenemos a Abby. Y ahora vamos a sacar aquí a May Lin Lee con esta liga. Sale aquí la primera versión de May Lin. ¡Ay, Dios mío! Bueno, sale volando y le pegó a la mamá. ¡Cuidado con tu mamá! Y ahora vamos a ver, esta también tiene liga. Sí, efectivamente, por aquí la cortamos. Y sale la nueva May Lin Lee con pelo rojo. Muy bien. Y ahora vamos a ver, sale aquí. Estas todos tienen ligas en las piernas. Y sale aquí esta amiga, Miriam. Vamos a ver, sal, sal, sal. Y aquí la tenemos. Y ahora sale esta otra amiga. ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde quedaron? Aquí están. Vamos a cortar aquí. Y está bastante más difícil. Vamos a ver, sal, sal. Bueno, esta ni ligas tenía. Muy fácil salió esta prilla. Y ahora vamos a ver con los grandotes. Sienen aquí las tijeras. Tenemos aquí al panda May. ¡Uy, gigantón! ¡Uy, gigantón! Este me recuerda al papá de Luca. Está gigante y no quería salir. Vamos a ver, tiene... Ah, con razón, tiene una liga aquí en la cola. Bueno, bastantes ligas, como pueden ver. Salen aquí. Corta las mil y un ligas. ¡Mil y un ligas! Muy bien. Una y ya. ¡Una y ya! ¡Una y ya! Ahí está. Y vamos a ver, sale... Sale la niña panda. ¡Oh, ahí está! Ahí está. Un personaje bastante grande, pero bastante tierno. Vamos a ver quiénes nos quedan. Nos quedó otro panda y los papás. Vamos a sacar primero aquí al mega panda. Cortamos aquí la liga. Sin cortarle la oreja. Vamos a ver, sal. Y otra vez la cola. Mil y un ligas en la cola. Vamos a cortarlas aquí todas de una. Miren esto. Ahí está. Y sale aquí el panda. Mucho más fácil. Otro panda. Y ahora siguen los papás. Primero las damas. Entonces aquí la mamá. Vamos a cortarle aquí las ligas. Y esta viene toda en un plasticote. Que la protege súper bien. Entonces sale aquí el plástico. Para misterioso. Y sale aquí volando la señora. ¡Salga señora! ¡Salga! ¡Ah! No sale la señora. No sale la señora. Es dura de salir. Como duro de matar, pero es duro de salir. ¡Ay! No sale. Ok, olvídenlo. La señora sale después. O sea, no se deja. Y ahora el papá. A ver si el papá sale. A la liga, a la liga. Ahí está. Ok. Los papás son los más difíciles de sacar. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo fuera de cámaras. Una vergüenza más tarde. Bueno, amigos. Ya pude sacar al papá. Pero la mamá. La mamá no sale. Está bien dura y no la quiero romper. No sé qué voy a hacer. Creo que le tengo que pedir ayuda a un adulto. ¡Ah! Rayos, esperen. Yo soy el adulto. Bueno, señora. Ni modo. Va a salir quiero, ¿no? A ver. Tengo que romper todo este plástico. ¡Ay! Pero es que esta señora está bien dura. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Ah! Es bien la puber panda. ¿Qué no era por la maldición de la tatara 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 abuela? Bueno, sí. Pero en realidad es una metáfora para los cambios por los que pasan las mujeres durante la adolescencia. ¿Se convierten en furras? No, Luis. La furrense es una metáfora. Oye, ¿crees que mi prima se convierte en furra? ¡Que nadie se convierte en furro! Yo sí. Sí, tú sí. Pero con ese pelo negro todavía no. Aquí todavía eres una niña. Y una niña muy rarita, como pueden ver. ¿Qué señal está haciendo con las manos? ¿Es la porra del América? ¡América! ¡Águilas! Creo que más bien es una referencia a Fortown. Ya sabes, por los cuatro dedos. Ah, sí. Eso tiene más sentido. Y no se preocupen, amigos. Sí tiene pulgares, solamente que están ahí escondidos en la parte de atrás. Aquí en la espalda vemos un poco más del detalle del suéter. Y el resto es la falda, los pantalones y los tenis. Viene sobre una base gris para que no se caiga. Y la información dice Disney Pixar Vietnam. Buena figura y buena representación de Mei Mei. ¡Arriba las águilas! ¡Arriba el atlas! La siguiente figura que tenemos es también Mei Lin Lee, pero esta vez como mujer. Ah, chihuahua. ¿Y antes era bato o qué? No, o sea, pelo negro es cuando eras niña. Y pelo rojo es ahora que eres una mujer. Ah, bueno, así pues sí. Pues sí, pues sí. Y no crean que cambia mucho, amigos. Simplemente es la misma un personaje, pero con una pose diferente. No más que ahora es pelirroja y se le hinchó el cuello. Es un collar, babotas. Sí, es un collar, babotas. Ah, chihuahua, si tú fuiste el que dijo. Y pues aquí vemos a Mei con más seguridad. Podemos apreciar mejor el bordado de su suéter. Y el resto de la vestimenta, pues, es la misma. La base es más larga, pero también dice Disney Pixar Vietnam. Y oye, Mei, ¿cómo te sientes ahora que eres una mujer? ¿No te gusta algún galanazo? Jejeje. Sí, me gusta ese. ¿Cuál? A ver. No, ese no. Por las barbas del pirata, eso es algo serio. Ey, huerca, ¿qué te dije sobre mirar a Jeremy? Jeremy, algún día Jeremy será mío. ¡Mío! Tranquila, Mei, cálmese. Ey, no. Bueno, eso pasa cuando te emocionas mucho. Y creo que ahora veremos esta figurota. La transformación de Mei en el panda rojo. Y vaya que esta es una figura buenísima. La niña está X, pero el panda, oh, el panda. Eso sí está más interesante. Una figura masiva y maciza. Diría que está bien pesada, pero... Luego me hacen tortilla como Don Ramón. Y esta es, hasta el momento, la figura más detallada que he visto de Panda Mei. Ya que inclusive le pusieron estos símbolos aquí en los brazos. Tiene además la transición de colores de rojo a un rojo más oscuro, casi marrón. Y aunque sea de plástico, pues no le hace falta la textura del pelaje para que se vea así más peludita. Por atrás tenemos más detalle en la textura y aquí también podemos ver la cola. La información del juguete la tenemos aquí en la pata y desafortunadamente no tiene articulaciones, aunque parece. Algo que aprecio mucho de esta figura es que si se dieron cuenta, está haciendo la misma pose que la figura de Mei. Entonces es como una transformación directa, con todo y pose. Fue un lindo detalle que quizás pase desapercibido para muchos. Óyeme y dime, ¿qué onda con esa pose? Ay, pues estoy posando para la foto. Ah, una foto, cool. Oye, ¿me puedo tomar una contigo? Claro, Tito. ¡Órale, Luis, tráete la cámara! A ver, a la cuenta de tres dicen Whiskas. Whiskas. Dije que las tres. Whiskas. Bueno, ya que... Gracias, Luis, ya tengo mi foto oficial con el panda. Son 50. ¿50 qué? ¿Fotos? Dólares. ¿50 dólares? ¿De qué o qué? Pues de la foto, mijo tan chulo. ¿O creíste que fue gratis? ¿50? ¿50 dólares por una foto y la foto huele o qué? Estoy juntando dinero para ver a Fortown y cada foto son 50 dólares. Pero qué negocio la de Francia. Así no va la frase. No, hombre, niña, te doy un peso y si quieres. ¡No lo quiero! Yo sí. Oh, amo el dinero gratis. Y si no me pagas los 50 dólares, ¡le voy a decir a mi mamá! Ah, sí. Y si tú le dices a tu mamá, yo le digo que quieres ir a ver a los vagabundos esos. Calma. ¿Sabes qué, Capotito? Estamos a mano. Quédate con la cochina foto. Pero no está cochina. Me lavé las manos antes de tomarla. Ahora vamos a ver a las amigas y comencemos aquí con la líder del grupo, Miriam Wexler. ¿Qué hubo, bro? Hola, saludos cordiales. Hey, no seas tan tieso, Capote, relájate. Dime, ¿qué hay, bro? Pero, pero, eres una chica. ¿Miriam es una chica? Solo dime, bro, bro. Saludos cordiales. Ay, este perro nunca va a entender. Lo que sí entiendo es que esta es una figura muy bien lograda, captando de manera excelente la personalidad de Miriam. Relajada y alocada y chida y puberta. Vemos aquí sus brackets y su gorrito verde. Su camisa de cuadritos con un estilo muy rapero. ¡Bao, chica, guau, guau! Mi nena dice así. Las manillas son algo flexibles. Y en cada muñeca tiene un brazalete de colores. Está súper bien detallada la figura en todos los aspectos. Y debajo de la base vemos que Miriam fue la elegida. Siempre en estos paquetes, una sola figura es la que viene con la información completa. Y en este caso fue ella. Felicidades, Miriam. ¡Chale, bro! ¿Y eso por qué? No lo sé, no más. La siguiente figura es otra de las mejores amigas. Y esta de aquí es Pría. La más serena y tranquila de las cuatro. Pero también es una fangirl de BTS y Crepúsculo. De hecho es Fortown y Nightfall. Infórmate bien antes de abrir la bocota. Oye, niña. Para tu información, yo nunca abro la bocota. No, en serio. Nunca la abro. Porque soy un juguete. Eso dijo ella de ti. Se la aplicó. Bueno, ya, ya. Solo no me avergüences frente a los suscriptores. Ey, yo no hice nada. Tú te avergüenzas solo con cada video que subes. Ay, cállense que ustedes son parte del show. Ah, no más, sí, cierto. Bueno, una niña muy lista y también una excelente figura. Súper detallada como las demás en cada rasgo. Incluso le pusieron este lunar que de hecho no es un lunar. En la película es un piercing dorado, pero aquí les valió cheesecake. A mí me gusta el cheesecake. Sí, 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 qué bueno. Santa patrulla, lo que me espera. Tiene aquí su pulsera de la amistad. En la otra mano un reloj. Y unos pantalones kaki. Dije kaki, no kaka. Ahora sí dijiste kaka. Me lleva el chanfle. Sigamos mejor ahora con la última amiga de May. Y esta es la más tranquila de todas. Víveme sin miedo ahora. Que sea una vida, sea una hora. Es broma, amigos. Esta tipa es la más loca. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Puedes bajar tantito el volumen? No, jamás me callarán. Voto por voto. Casilla por casilla. Ayuda. Esta de aquí, amigos, es Abby Park. Y como saben, es un poco hiperactiva. Siempre hacía cosas bien locas en la película. Y en esta figura, pues, no es la excepción. Ya que la tenemos aquí cantando todo pulmón. Adiós, amor. Me voy de aquí. Ay, Abby, ya no grites. Alguien haga algo. No puedo evitarlo. Y quiero gritarlo. No me refería a eso. Sobre los detalles, pues, ¿qué les digo, amigos? Son excepcionales. Muy expresiva toda la cara. Tenemos aquí los aretes, muy bien hechos. Tiene aquí su pulsera de la amistad, el micrófono. Y no lo tiene cerca de la boca porque no lo necesita. Con esos gritos, ya hasta mis vecinos se vinieron a quejar. Si tú supieras... Ya, Abby, nos van a mandar a la policía para escandalosos. Tenemos aquí su barrio con florecillas, la carita feliz, este parche que dice cool. Lo que significa que es una niña cool. Oh, Neptuno. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero... Nada me sale bien. Bueno, policía, sí. Creo que los vecinos están matando a alguien rápido. Ya solamente tengo un comentario más sobre Abby, amigos. Y es que es Trixitán de los Padrinos Mágicos. No manchen, amigos. ¿Cómo no va a ser la misma? Niños sin control. Destruyendo la ciudad. Niños sin control. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos. Ay, buenas tardes, oficial. Teniente, por favor. Teniente Chucho Matracas. Los vecinos reportaron una serie de gritos de tortura por esta zona. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sí, oficial. Pero el torturado soy yo. Los gritos son de esa chamaca que no se calla. Esa niñita, pero si se ve tan tierna e inocente. Ah, sí. A ver, Abby, échate la rola. A la orden, Capitán Capotito. Esta canción se llama Nenas. ¿Alguien dijo Nenas? Nenas que hacen cosas malas. ¡Ey, nena! Nenas que se portan mal, muy mal. ¡Squip! Comer galletas a plena. ¡Vista! ¡Ya los bebés de las niñas! ¡Divertido será! ¡Mei, mei! ¡Niñas! ¡Dejen de ver a esos gordos pompudos en pañales! ¡Pero mamá, son sumos! ¡Del karaoke! ¡Ay, pero qué mal gusto! Bueno, y aprovechando que ya está aquí, señora. Ya es su turno para la reseña. Como gustes. Solamente no digas tonterías o cochinadas. Sí, señora, tranquila. Aquí somos de lo más profesional. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Au! ¿Qué fue eso? Oiga, doña. ¿No nos compran frasquito de pipí? ¡No! Es medicinal. Y está fresca. ¿Qué? No les haga caso. Oiga, largo de aquí. Váyanse a vender sus cochinadas a otra parte. Pero están en oferta dos por tres. Compras dos y pagas tres. Dije, úshcale. ¡Piri, pi, 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 pi! ¡Ugh! No sé cómo tienes tantos suscriptores. Yo tampoco, madame. Créame. Esta es, entonces, la figura de Mingli. La mamá de May, que es hija de la abuela. O sea, su mamá, que es la abuela de la hija de la mamá. Sí, iba a decir lo del chayote, pero salí más confundido. Y ella no es en sí la villana porque, pues, no hay villanos en la película. Pero sí es la antagonista principal hasta cierto punto. Una señora traumada que también traumó a su hija para ser perfecta. ¡Ah! No sé a quién me recuerda. Sí, sepa la vieja. Que diga, sepa la abuela. Yo no traumé a nadie en mi familia. ¡Lo juro! Hola, abue. ¡Ush! Ya llevo la buena para nada. Te escuché, abuela. No es cierto. Ni que fueras Dolores. Ella sí sirve. Parece que Disney reemplazó a sus villanos clásicos con... Problemas familiares. Parientes tóxicos. Y traumas personales. ¡Que vuelvan los villanos! ¡Que vuelvan los villanos! Pero bueno, la mamá es la más cercana a lo que tenemos a un villano. En especial cuando se convirtió en una megafurra. Vemos aquí su mirada soberbia, bien maquillada de la cara. Tenemos aquí el collar que contiene su poder. Y me recuerda mucho al talismán de la princesa y el sapo. Que si se rompía, liberamos los poderes del extramurro. ¡No! ¡No! Oiga, doña. No se le vaya a romper esa cosa. Cuidadito. Tito, romperé los necesarios para salvar esta compañía. Y por compañía me refiero a mi hija. A mi Mei Mei. Entendí esa referencia. ¡Ew! No me toque. Como vestimenta, pues tenemos un vestido y un saquito verdes. Que combinan también con sus tacones. Y curiosamente, el verde es un color que Disney utiliza para representar a sus villanos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En lo personal, su traje me recuerda mucho a Luna Vez. ¿A Luna Vez qué, menso? A Luna Vez. Así se llama el vato. Se llama El Una Vez. No, este está más borracho que metía a Navidad. ¿Cuál borracho? Así se llama el vato del Horax. El Una Vez. Y se parece mucho a su traje. De cuando canta la canción de... ¡Cuál ma... ¡Aa lo puedo ser! Si hago lo que es natural hacer. Ah, conoce la llave. Digo, la canción. Por supuesto, panda amigo. Y de hecho, tengo mi propia versión. Por favor, no cante. O que le valga el chorizo a lo que le dije. Ya no importa. ¿Cuál ma... ¡Aa la puedo ser! Si a mi hija voy a ver crecer. ¿Cuál ma... ¡Aa la puedo ser! Si a mi esposo voy a mantener. Yo soy estricta pero justa. Estricta pero justa. Y es que me puedes confiar. Te prohíbo vagabundos. Te prohíbo dibujitos. Y a la abuela China envío. China, 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 China. Y si tú no me obedeces. Y si tú no me obedeces. Serás castigada. Sin reputación. ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Toma, DJ! ¿Cuál ma... ¡Aa la puedo ser! Si mi hija saca puro 10. ¿Cuál ma... ¡Aa la puedo ser! ¡Y en un panda me transformaré! ¡Ay, no! ¿Cuál ma... ¡Aa la puedo ser! ¡Me importa la muerte de un chavo! ¿Cuál ma... ¡Aa la puedo ser! ¡Y al estadio pisoteando! ¡Y panda! ¡Panda! ¡Qué tanto mal puedo yo hacer! ¿Y cómo estuvo? Pues gracias por la canción, señora. Acabamos de perder 5 suscriptores que dicen que canta bien horrible. Oiga, nadie habla así de mi esposa. Oh, gracias, Jin. ¿Gustas un dumpling recién hechecito? Oh, sí, muchas gracias. ¡No le ofrezcas dumplings a ese viejo! Sí, cariño. Oiga, pero mi dumpling. ¿Qué le tiene miedo a su esposa o qué? Sí. Bueno, yo también le tendría miedo si fuera mi esposa. Y ya que andamos en esas, pues vamos a echarle un vistazo ahora a la figura del papá. El señor Jin Lee. No Jim como Jimmy, sino Jim como... Jin. ¿Otra vez me dijiste igual o peor? El chiste es que este es el papá. Y la verdad fue mi personaje favorito de la película. Creo que fue el único personaje sin traumas o problemas mentales. Es un tipo que se la vive tranquilo, relajado. Cocinando, viendo la tele, es un tipo sencillo. Con razón dicen que los opuestos se atraen. Y bueno, en esta figura lo vemos con delantal. ¡Sin delantal! Un delantal muy varonil de florecitas rosas. Y unos guantecitos rosas también. Oiga, Don. Está bien que utilice guantes y delantal porque, bueno, es muy importante para la cocina. Pero tengo una pregunta. O bueno, más bien Shrek tiene una pregunta. ¿Qué no había para, hombre? ¿Acaso estás asumiendo mi género, ogro? ¿Quieres ser cancelado? Ah, no. Eso pensé. ¿Gustas un dumpling? Ah, bueno, pero no más uno. Espera. ¿Están rellenos de bichos o cucarachas? No. Ah, entonces mejor yo paso su grito. Gracias. Seguimos teniendo buenos detalles. Por ejemplo, aquí en el cinto, en el moño y en la pompi. Es el delantal, tito, no un moñito de pompis. Ah, sí, cierto. Sí, ya sabía. Y por acá tenemos sus chanclitas con calcetines. Se ve bien comodino. Bien, Agustín y compadre. Bien, Agustín. Sí, señor. A mí también me gusta usar chanclas con calcetines. ¡Chócala! Ah, esos son... ¿Esos son dumplings? Sí, son dumplings. ¿Gustas uno? ¿Uno? ¡Unos cuantos! ¡Ay, se me hace agua en la boca! Toma, puedes comer libremente. Bueno, qué lindo me salió el bato. Ay, ay, ay. Perdón, se me fue. Ay, puedes comer libremente. Sí, ya lo dijo. Ay, oiga, se me va, señor. Ay, oiga. Ay, no, que libremente. Ay, creo que no me escuchaste. Dije, puedes comer libremente. Oh, estoy comenzando a entender la referencia. Papá, ¿has visto mis...? Rayos, le gusta a la loca. Oh, rayos, le gusta a la loca. No sé qué me pasa. Creo que son mis instintos de panda. Pero quiero darte unos besotes. Ay, papaya de Celaya. Ya me tengo razón. Ay, este yo es que... Ay, ¿qué dice maestro Shifu? Ay, me habla el maestro Shifu. Ay, lo siento. Ya me tengo que ir. Bye. Ay, me lo quiero comer a besos. No, hombre. Esta niña anda más caliente que Monterrey en plena canícula. ¡Contrólate, Mei! ¡Tú puedes! Ya me tengo razón. Ay, qué cosas. Me acuerdo cuando Mirabel se convirtió en un coyote. Sí. No, espera. Ese era Camilo. Y bueno, pues todo esto nos lleva a revisar la última figura del pack. Y es otra vez Panda Mei, pero en una pose diferente. Donde la vemos ultra, máximamente enamorada. Con una cara de anime que opone cuando ve los de Fort Town. Esta figura es también sorprendentemente grande y detallada. Y por la pose en la que está, creo que me gusta mucho más que el panda regular. Las dos son buenas, pero si tuviera que elegir, creo que me iríamos por este. Ya me tengo razón. ¡Controla tus hormonas, Mei! Ay, es que ya no sé quién me gusta más. ¿Yeremi o Po? ¿Yeremi o Po? ¿Yeremi Po? ¿Yeremi Po? ¿Yeremi Po? Eh, yo sí sé. Te gusta más Yeremi. No es cierto. Po, él sigue soltero. Chihuahua contigo, pero no le digas. ¿De veras, Popocito? ¿Sigues soltero? Eh, no, no es cierto. No le creas. Yo estoy, yo estoy comprometido. Sí, mira. Tigresa, por favor, finge ser mi novia. ¡Ew! Ah, solo fingir. Eh, no, ni loca. Por favor, Tigresa, porfis, porfis, porfis. Te daré 10 dólares. Ya te dije que no, Po. Popocito, ¿dónde estás? ¡Ah! Yo sí acepto los 10 dólares. Pero ustedes... Ay, bueno, ya qué. Popocito, ¿dónde estás? ¿Cómo está mi soltero favorito? ¿Qué? Ah, no, 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 no. Creo que te estás confundiendo. Yo ya estoy comprometido con esta bella dama. Doña Cangreja, Eugenia Cangreja. Sí, sí, mi bella prometida. Me gusta el dinero. Ah, chico de las guaguas, qué lástima. Pero qué bonita pareja hacen. A ver, dense un beso. ¿Qué? Eso sí te va a costar más, muchacho. Y bueno, amigos, pues estas fueron las 9 figuras de la colección de Turning Red de Disney Pixar. Un paquete altamente recomendado para los fans de la película. Y creo que esta es la mejor manera de conseguir a todos los personajes en una sola compra. Así que pueden comprar este set y nada más. Ya como quiera, ¿para qué quieren tantos pandas? Aquí vienen dos de por sí. Me gustó mucho este pack, aunque siento que tuvimos bastantes Maze. O sea, 4 de 9 son la misma niña. Yo, por ejemplo, hubiera quitado a esta, hubiera quitado a esta. Y en su lugar hubiera puesto mejor una figura de la abuela y una figura de la mamá panda. Así, en mi opinión, hubiera sido todavía más perfecto este pack. Yo no quiero que saquen un pack de las tías. Necesitamos figuras de la abuela y de las tías furras. No creo que lo hagan, Ross. Sería bastante raro. Ah, sí. Más raro que... ¿Eso? Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¡Me gusta! ¡Mueve! ¡Mey, May! ¡Deja de hacer esas cochinadas! Pues es lo que me enseña Bad Bunny. ¡Oh, cielos! ¡Mi niña! Ah, no. Ah, no, 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 no. A la vieja muerta me la bajan de la mesa. ¿Qué les parece si mejor pasamos rápidamente a la sección de saludos, amigos? Saludos a mi amigo Brian de México. Saludos para Nico A de Colombia. Saludos a mis amigos Pablo Sánchez. Regina Romero Azuara. Gamer345. CarlitosTV. Y a mi amiga Pau Pau de la Ciudad de México. Saludines a mi amiga Bianca Soto. Y a su hermano Dante de Chile. Saludos para José Manuel Amores Burgos. Paula Janina Peruzzi. Maura JR de México. Y finalmente, saludos a mi amigo Gabriel Lobos de Chile. Y bueno, amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál fue su figura favorita de este pack. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima, amigos! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. ¡Tin, qué rayos estás cantando! Despacito.